de la pandemia. Continuamos con más información, vamos a seguir dándole actualizaciones de última hora, preste por favor mucha atención, 98 días de la pandemia, confirmación del primer caso en Guatemala, se dan cambios en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ya se confirma que el ministro, el doctor Hugo Monroy y sus viceministros dejan la cartera de salud pública y tendremos más adelante toda la información relacionada con lo que está ocurriendo pues ya se habla del nombramiento de una nueva ministra, será una mujer la que estará al frente de la cartera de salud toda la información, recuerde la está otorgando oficialmente el ejecutivo del estado guatemalteco sabemos que es una situación bastante pues complicada la que se está viviendo en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se habla de la doctora Amelia Flores como nueva ministra de la cartera, de hecho el gobierno de Alejandro Llamatey ya le ha nombrado y le ha juramentado como titular de esta cartera pues ella es bacterióloga ha fungido como asesora de la cartera salubrista anteriormente así como viceministra técnica de salud durante otros gobiernos, cabe mencionar que tiene la expertise, la nueva funcionaria es una mujer dedicada según quienes han trabajado con ella en el tema de salud pública, es un tema que hay que conocer a profundidad no sólo administrativamente sino también desde el ámbito y el panorama de salud, debe ser una persona que tenga la expertise para tratar todos estos pues situaciones críticas que está viviendo Guatemala y Guatemala no ha sido la única nación que se ha visto seriamente afectada en sus diferentes carteras de salud sino hay otras naciones del mundo que han tenido que realizar ciertos cambios es una carga bastante fuerte la que conlleva llevar consigo pues un ministerio de esta categoría la hoja de vida de la nueva funcionaria también aparece como asesora del banco de sangre de nuestro país y pues ella ha estado trabajando en diferentes entidades relacionadas con la salud como la organización Panamericana y Mundial de la Salud la OPS OMS así como en algunas agencias de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ya se habla también de nuevos viceministros de salud además se habla que Amelia Flores esta doctora también ha sido juramentada y van a formar parte de su equipo algunas de las personas como por ejemplo Julio Valdés fungiendo como viceministro administrativo financiero asimismo Julio Coma como viceministro de hospitales es primordial conocer cuáles son esos datos que van surgiendo en los diferentes hospitales a nivel nacional también va Edwin Montúfar como viceministro de atención primaria en salud y Ana Garcés como viceministra técnico de salud se habla entonces que así se dan estos cambios en la cartera reiteramos que estamos apenas confirmando toda la información la fuente es oficial la presidencia de la república es la que ha emitido este comunicado estén pendientes porque vamos a ir transmitiendo en las próximas emisiones de TN23 en esta jornada de viernes la juramentación de las nuevas autoridades recordemos que el doctor Hugo Monroy fue juramentado el pasado 14 de enero y pues él ya es un cambio en el gabinete de ministros del gobierno de Guatemala él ha encabezado las acciones en el país que se han tomado para combatir la propagación del nuevo coronavirus el COVID-19 recordemos que todo lo que acontece en el ámbito de salud ha hecho que hayan retos definitivamente para las autoridades y funcionarios que han estado al frente de esta batalla una batalla que definitivamente marca la historia no solo de Guatemala sino también de otras naciones del mundo que se han tenido que enfrentar a un enemigo invisible al cual la misma población del mundo no se imaginó tendría que confrontarse estamos en Guatemala en un punto demasiado crítico de la pandemia sabemos que estamos aproximándonos a los 12 mil casos amigo televidente confirmados en estos 98 días de pandemia ha sido una situación bastante complicada las autoridades constantemente están realizando cambios se prepararon con antelación para tener por supuesto cómo paliar la emergencia incluso muchas semanas antes de que se confirmara el primer caso recordemos que son varios hospitales modulares que están funcionando en los diferentes puntos cardinales a nivel nacional y esto ha permitido que tengamos un mejor manejo de la pandemia pero la otra parte la contraparte de todo esto es la responsabilidad de los ciudadanos acatando las órdenes presidenciales que no está emitiendo solamente el doctor Alejandro Yamatey presidente de la nación sino que él está basándose en las recomendaciones que ha hecho la OMS y la OPS como su mandato lo indica como vigilantes de este tipo de situaciones y circunstancias sanitarias a nivel mundial así que estaremos pendientes de más detalles se confirman estos cambios en el gabinete de gobierno en el ministerio de salud pública y asistencia social ya le hemos dado algunos nombres de quienes van a estar al frente de la cartera de ahora en adelante una mujer la doctora Amelia Flores con una expertis durante varios años en este ámbito para que usted lo sepa y ahora también se vaya adaptando a los cambios que las autoridades han tenido que realizar una fuerte carga muchos retos como nación los que estamos enfrentando y más adelante tendremos para todos ustedes la información mientras va suscitándose más detalles conforme van transcurriendo los minutos y las horas así es como cerramos entonces amigo televidente nuestra emisión agradeciéndole a usted por supuesto su sintonía su fidelidad invitándole a que acate las órdenes presidenciales a que el próximo domingo se quede en casa si no es necesario o